Están ustedes a Mejor Disco Alternativo. No la regué, señores, si me acuerdo todavía, gracias. Pues súper contentos, la verdad no lo esperábamos, fue como una muy buena noticia. Y digo, bueno, pues al final, pues esa base de trabajo, el estar aquí, ¿no? O sea, a pesar de que es nuestro primer disco, nosotros llevamos toda nuestra vida dedicándonos a esto. Y pues, bueno, es como una premiación, ¿no? El hecho de que la academia te reconozca, que te voltee a ver, que te ubique en el mapa ya de un circuito, pues es también un logro, ¿no? Vamos a platicar un poquito de... Perdón, Tamara. No, no, dale. Nada más me daba mucha curiosidad justamente este reconocimiento, ahora que decías. Son tus pares al final del día, son tus colegas, son los ingenieros y son los compositores y son los que ejecutan, quienes están evaluando toda la obra y por eso viene la nominación. Sí, así es. Pues con el Sombras de Oro nos fue muy bien, como desde el principio fue muy bien aceptado y pues estas son como ya las últimas consecuencias, ¿no? Que estamos viviendo con nuestro disco. Y sí, pues muchos amigos, ha habido mucho apapacho en estas semanas y mucha gente nos ha reconocido como el mejor álbum de música alternativa y pues estamos súper contentos. Pues yo les quiero agradecer muchísimo, pero sobre todo además de serles todo el éxito porque seguramente a partir de aquí algo mucho mejor viene para ustedes. Tendría que. Exacto, sí. Así ahora ya empezamos el segundo disco y pues ojalá también le lleguemos al Grammy, ¿va? Así será. Parte de esto es que te llena de energía para que lo siguiente esté el doble de bien hecho y recargar energía y es como parte de compartir. Como dices, estamos juzgados por nuestros músicos, colegas, ingenieros y pues eso es también como bien gratificante para nosotros ver que la gente a nuestro alrededor está reconociendo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Éxito muchachos, muchísimo éxito. De la Ciudad de México, échale un ojo a su disco.